Comparación compartido. Se preparan. Partieron. Cat Bay por el centro en el primer lugar. Seguido de Indiana One. Tercero volar a los palos Best Company. Está en el segundo lugar. Cat Bay en la delantera por fuera. Avanza Guagua Atleta, pasa a la delantera. En el segundo lugar quedó Best Company. Cuarto, tercer lugar para compartido. Cuarto, aquí está en King. En la sexta ubicación, Sound Court, quebran la curva a los 900 metros. Séptimo, tarde en Aranjuez. Último, corre compartido. Quieren la curva y entran a tierra derecha. Guagua Atleta en el primer lugar. Con cuerpo y medio, lo aumenta a dos. Segundo, Best Company. Verará a los palos. Tercer lugar para Guagua Atleta. Último, 400 metros. Guagua Atleta en el primer lugar. Segundo, Best Company. El tercer lugar es para Revolucionario. Cuarto, Sound Court. Quinto, aquí está en King. Que avanza abierto en frente a los 200 metros finales. Guagua Atleta mantiene dos cuerpos. Segundo, Sound Court. Tercero por dentro, Best Company. Recupera la segunda ubicación. Último metro, mantiene. Guagua Atleta en el primer lugar. Acorta en distancia por fuera. Quinten King por el lado palo. Best Company. Quinten King alcanzando. Pasa al primer lugar y gana Quinten King a Best Company. El tercer lugar es para Sound Court. Cuarto, Guagua Atleta. El quinto lugar para Revolucionario. Últimas ubicaciones. Compartido. E Indiana One. Cuarto compromiso de la jornada afuera. Quinten King del Stuck Casimiro. Condivirando de un peso y sesenta el favorito de la prueba. Su Brando Best Company que accionaba por dentro. Sector de los palos. A ocho pesos. Luego la tercera y cuarta ubicaciones. Estrecha. Siete. Sancur. Ocho Guagua Atleta. Esperamos el orden oficial. ¡Esta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Guagua Atleta, quinto el 6, Revolucionario. La cuarta carrera fue ganada por medio cuerpo. El tercero a medio cuerpo, el cuarto a medio cuerpo, tiempo para 10 metros, 1 minuto, 9 segundos, 15 centésimas. Guagua Atleta, último 400 metros, Guagua Atleta en el primer lugar, segundo Best Company, el tercer lugar es para Revolucionario, cuarto Soundcourt, quinto Kittenkin, que avanza abierto, enfrenta a los 200 metros finales, Guagua Atleta mantiene dos cuerpos, segundo Soundcourt, tercero por dentro Best Company, recupera la segunda ubicación, último metro, mantiene Guagua Atleta en el primer lugar, acortan distancia por fuera, Kittenkin por el lado de los palos Best Company, Kittenkin alcanzando, pasa al primer lugar y gana Kittenkin a Best Company. El tercer lugar es para Soundcourt, cuarta Guagua Atleta.